Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ari y bienvenidos una vez más a su sección de novedades. Esta vez preparamos todos estos artículos seleccionados especialmente para ti y obvio mis favoritos. Y les voy a enseñar porque tenemos muchos artículos tanto para skin care como para bebés, para dormir, para todo. Voy a empezar por estas cremas que la verdad es que te sacan de un apuro. Tenemos efecto mate, antioxidantes y antiedad. Por ejemplo, si tienes la piel muy grasosa o ya como a las 3 de la tarde ya sientes que te brilla mucho la cara, te va a servir la mate porque vas a tener la piel de porcelana. Antioxidantes para rejuvenecer y la antiedad para eliminar esas pequeñas arrugas o patas de gallo que luego nos salen. Entonces, buenísima. También tenemos estas velas aquí. Tenemos de clericot, tenemos de durazno y citronela. En lo personal, mi favorita es la de citronela. Huele riquísimo. Aparte, cuando salen mosquitos y todo eso, la prendes y te prometo que todos se van a desvanecer. También, si eres como yo y en las mañanas no te gusta dormir con sol, estos son perfectos. Tenemos de varios modelos. Tenemos de gatito, de unicornio, este que también tenemos aquí. Tenemos de marcas, también tenemos este. Y este que es como básico, que viene en las setas de dormir y perfecto. Nada más para poner así y ni el gallo te va a levantar. También tenemos otros artículos para bebés. Tenemos estos gorritos que están bien monos para recién nacido. Este que tiene sus coletitas. Y tenemos otro de catarina. Este que está aquí. Están súper bonitos. Me encantan. Y otras novedades que nos llegaron son artículos como para skin care. Tenemos estas mascarillas que están mucho de moda porque aparte vienen como pastillitas. Les pones solo agua y ya se crea instantáneamente la mascarilla para ponerte. La dejas dos o tres minutos y vas a tener la cara como nueva. Les enseño. Tenemos esta que está aquí y en otra presentación que es esta. También manejamos otra presentación que es como esta. Este ya viene hidratada la mascarilla. Ya simplemente es para poner, dejártela dos minutos y ya se quita. Estos son como que los tenemos de skin care. Y también tenemos otras cosas súper bonitas. Por ejemplo, estos cojines que me encantan. Son tipo Frida. Este es mi favorito pero este también está hermoso. Y para cualquier época del año. Son atemporales. Entonces es ideal para un regalo, para vender, para lo que quieras. Espero te haya gustado este video de novedades que preparamos especialmente para ti. Y si te gusta alguno de estos artículos o quieres saber más de los artículos que tenemos aquí en Tiara, puedes visitar nuestras redes sociales Instagram, Facebook o YouTube. Recuerda que también puedes comprar a través de nuestro sitio web o a través de vía telefónica o vía WhatsApp. Mi nombre es Ari y espero verte a la próxima.